Bueno, bienvenidos al segundo y último bloque de Todos los Fuegos, un programa que encaramos desde una perspectiva de una política afectiva muy fuerte por lo que habíamos mencionado en el bloque anterior y lo que abordamos que fue el 56 aniversario del PRT y vinculado a las luchas desarrolladas en América Latina. Vamos a estar entrevistando, creo que ya lo tenemos al aire, al compañero Abner Vega Cabrera, militante inquietando desde el margen, digamos militante chileno, que está al tanto de toda la situación que se está dando en Chile, de las últimas movilizaciones muy fuertes que llevaron el eslogan de Chile despertó y por otro lado de las últimas elecciones que se dieron esta semana que pasó. Creo que lo tenemos al aire, el compañero. Ah, sí, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, Abner, Daniel te saluda también y queremos preguntarte, que nos cuentes a nosotros, a la audiencia. Bueno, ¿qué pasó? Hubo elecciones. Primero, ¿por qué se llama megaelecciones y qué pasó en esas megaelecciones? Bueno, primero que todo, un gran abrazo, queridísimos compañeros, porque aunque no nos conocíamos, sin embargo, somos parte de esta misma lucha de la patria grande latinoamericana. Así es que un abrazo muy grande a la radio rebelde, al programa Todos los Fuegos y, por supuesto, también sumarme a estas conmemoraciones que ustedes recordaban hoy, la Revolución de Mayo y el aniversario del PRT, que tan entroncado está también con la historia del MIR chileno, que también nació en el año 1965. Efectivamente, se le denominó megaelecciones a estas votaciones que se realizaron en Chile el fin de semana recién pasado y la razón es que son unas elecciones bastante inéditas, son únicas, en el sentido de que por primera vez se votó durante dos días, el día sábado y el día domingo, dos días de votaciones. Por primera vez también eran cuatro tipos de autoridades, cuatro tipos de cargos políticos que se escogían. Se elegía alcalde, que es el jefe comunal, se elegía concejales o concejalas, que es el consejo que asesora a los alcaldes en las comunas, se elegía una autoridad nueva que se creó en Chile, que es el gobernador regional o gobernadora regional, que reemplaza los anteriores intendentes regionales que eran designados a dedo por los presidentes o presidentas de la república, y se eligió también los convencionalistas que iban a participar de la elaboración de una propuesta de nueva constitución. Entonces, de ahí el nombre este de megaelecciones con que se le ha conocido por la prensa. Hay que decir que este concepto de megaelecciones también busca un poco desviar la atención de lo de fondo, destaca la forma, destaca lo superficial, pero desvía la atención de lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo? Primero, estas elecciones se desarrollaron en un contexto absolutamente represivo. Son unas elecciones que se desarrollan con una gran cantidad de prisioneros políticos y prisioneras políticas, tanto previo a la revuelta, de la revuelta, Mapuche, etc. Es una elección que se desarrolla mientras en Chile hay unas medidas de control y de represión muy fuertes, tanto por efecto de la revuelta del 18 de octubre del 2019, como por o con la excusa de la pandemia. Entonces, estas elecciones se realizan con militares en las calles, se realizan con toque de queda, y se realizan en un contexto en general de mucha preocupación por parte de los sectores más empobrecidos de la sociedad, sobre todo por la enorme crisis económica que se ha desatado en el mundo, y particularmente en Chile en los últimos años. Y los resultados, tú me decías, bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que en estas elecciones, primero, hay una alta abstención, que es una tendencia histórica en Chile desde el año 90 en adelante, cuando se recupera la elección de autoridades, yo no digo se recupera la democracia porque es una democracia media, es una democradura o una dicta blanda, lo que se recupera en Chile después del año 90, una democracia restringida y policial, para ponerle un nombre un poco más técnico, y que genera, por lo tanto, mucha desafección de parte de los sectores populares, fundamentalmente, y con una tendencia permanente a la abstención. Entonces, en estas votaciones, sólo un 43%, 43,35% del padrón electoral de quienes estaban habilitados para votar, fueron a votar. O sea, mucho más de un 55% de abstención, casi un 60% de abstención, lo cual es muchísimo. Lo segundo es que, en estas votaciones, es arrinconada la clase política tradicional, es una derrota muy grande electoral para la derecha, y una derrota también para los partidos políticos que han sido parte de esta especie de co-gobierno con la derecha durante estos últimos 30 años. La derecha obtiene alrededor de un 20% en las últimas votaciones, y, por ejemplo, partidos emblemáticos e históricos en Chile, como es la democracia cristiana, en el caso de la elección de convencionales para la convención constitucional, sólo elige dos, dos de 155 posibles. El PPD, un partido que también ha sido como del entramado de los últimos 30 años, con muchas cuotas de poder, tres apenas, el Partido Radical 1, y sólo el Partido Socialista, que ojo que no tiene ya nada que ver con el Partido Socialista de Allende, elige 15 convencionalistas. La gran mayoría de los elegidos para la convención, por ejemplo, provienen de listas de independientes, y provienen también de una lista que se creó y que es llamada la lista del pueblo. La lista del pueblo está integrada, o fue integrada principalmente, por candidatos y candidatas que emergieron a raíz de la revuelta de octubre, y que no provienen, no tienen una historia en los partidos políticos tradicionales. Esa es una primera rápida lectura de lo que pasó. Derrota de la derecha y derrota de estos sectores coludidos con la derecha en los últimos 30 años. El Partido Comunista tuvo, digamos, una participación bastante destacada en estas elecciones, me parece, no sé cómo lo ves. Mira, desde mi punto de vista, dentro de ese porcentaje pequeño de personas que fueron a votar, hubo una tendencia muy grande a fortalecer una izquierda reformista en Chile. Y efectivamente, los grandes ganadores, las grandes ganadoras de esta votación, fueron, por un lado, el Frente Amplio, que es un conglomerado de pequeñas organizaciones medio izquierdas. La verdad es que el Frente Amplio tiene, o tenía, desde partidos declaradamente de derecha, liberales específicamente, hasta partidos socialdemócratas o algunos pequeños agrupamientos de ex-revolucionarios, revolucionarias. Y por otro lado, el gran ganador también es el Partido Comunista. Si bien es cierto, el Partido Comunista no elige muchos convencionalistas, el Frente Amplio elige más. Por ejemplo, el Partido Comunista ganó algunos importantes municipios, ganaron algunos alcaldes, específicamente la candidata alcaldesa por Santiago, por la comuna de Santiago, que es el centro de la región metropolitana, el casco histórico de la ciudad, en donde derrotó a un emblemático representante de la derecha, que es uno de los Alessandri, una familia histórica derecha, Felipe Alessandri, que además fue causante de mucha represión en los meses previos a la revuelta, en contra de los estudiantes secundarios y los comerciantes ambulantes. Entonces, cuestiones como esas hacen que el Partido Comunista quede muy buen pie, con una muy buena posición mediática dentro del país, lo mismo que el Frente Amplio. Entonces, desde mi punto de vista, hay una derrota de la derecha, una derrota de los partidos tradicionales de centro-derecha, o incluso algunos llamados, mal llamados, de centro-izquierda, y un posicionamiento importantísimo del Frente Amplio y del Partido Comunista, es decir, de una izquierda reformista. Acá nosotros leímos una nota de Manuel Cavieces Donoso, y se hace una pregunta, Manuel, dice, ¿dónde estará entonces la piedra de toque de la Convención? Y se responde, en el modelo económico neoliberal. ¿Esto, pensás que coincidís? ¿Qué análisis hace sobre este punto que subraya Manuel Cavieces? Normalmente no coincido tanto con los análisis de Cavieces, y pienso que le falta un poco de calle, seguramente, porque el compa ha dedicado muchísimos años de su vida a la lucha, y ahora está un poco retirado de las canchas, ¿no? Sin embargo, en este punto, en específico que tú mencionas, coincido absolutamente. Porque, claramente, en Chile se va a redactar una propuesta de nueva constitución, claramente. El gran problema es que esta redacción no tiene por dónde, no tiene, no hay espacio, nunca tuvo, en realidad, espacio, para que fuera una redacción progresista, y mucho menos de izquierda o revolucionaria. Por varias razones. La primera es que esta convención constitucional nace de un pacto de la élite política para frenar la revuelta. Cuando Piñera se ve absolutamente sobrepasado, y cuando los sectores de ultraderecha no lo siguen en una especie de autogolpe que él quería realizar, entonces recurre a un pacto de toda la clase política, transversalmente, que ha firmado este pacto incluso por el Frente Amplio de manera destacada. El Partido Comunista no lo firma, sin embargo, el Partido Comunista estaba más o menos al tanto de esta discusión. Entonces, esta propuesta de convención constitucional nace de un pacto para frenar la revuelta. Segundo, lo que el pueblo históricamente pedía en Chile, ya que la última constitución, la de Pinochet, fue escrita entre cuatro paredes y fue aprobada mediante un plebiscito fraudulento, ilegítimo, ilegal, en un contexto de dictadura cívico-militar. Entonces, el pueblo siempre ha pedido una asamblea constituyente. Es decir, el pueblo constituido, el pueblo organizado, constituyéndose por primera vez en un poder originario, en un poder naciente, como lo dice la palabra, ¿no?, constituyente, de constituir. Sin embargo, lo que se otorga es una convención constitucional. Y este juego de palabras es bien decidor porque en el fondo, cuando se dice convención constitucional, es un grupo de personas que va a discutir sobre la constitución que hay, sobre las reglas del juego que están establecidas. Y esas reglas del juego son la institucionalidad jurídico-política que construyó Pinochet con los militares y los civiles que le apoyaron, y que fue perfeccionada por la ex-concertación de partidos por la democracia en Chile. Entonces, esas reglas del juego, si bien es cierto, se corre un poco el cerco con la revuelta, y si bien es cierto, se corre un poco el cerco con este acuerdo de un cambio de constitución, lleva una letra chica, y en la letra chica hay una serie de cuestiones que, por ley, esta convención no podrá discutir. Por ejemplo, en esta convención no se va a poder discutir los tratados internacionales, y los tratados internacionales incluyen a los tratados de libre comercio, por ejemplo. Entonces, si en Chile quisiéramos echar para atrás todos los tratados de libre comercio que nos perjudican, que perjudican los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, los acuerdos internacionales que perjudican la contaminación del medio ambiente, y lo que en Chile se llama zonas de sacrificio, territorios de sacrificio por la contaminación. Tratados de libre comercio que favorecen, en definitiva, el que se lleven todos los recursos naturales sin pagar prácticamente nada de impuesto. Si quisiéramos echar eso atrás, no podemos, porque por ley esa convención no tiene autoridad para intervenir en los tratados internacionales. Tampoco en otras materias, y además tiene una especie de tutoría del poder judicial. O sea, una serie de amarres para que no se profundice en cambios. Estos amarros inteligentemente urdidos por la derecha empresarial y política chilena fueron lamentablemente aceptados por esta oposición tibia que existe en Chile, esta especie de socialdemocracia, y en esa regla del juego se desarrollaron estas elecciones. De ahí también la desafección de algunos porcentajes de población que están por los cambios, que están organizados y que han salido a luchar en la revuelta, pero que no participaron de estas votaciones. Entonces, efectivamente, Caviese ahí tiene un punto muy importante y tiene mucha razón. Cuando dice en definitiva, esta constitución, primero, claramente, no va a tocar el capitalismo. Eso es, no va a tocar el capitalismo. Y segundo, con suerte va a tocar un poco el modelo neoliberal. O sea, el sistema no cambia en absoluto, puede que cambie el modelo, pero un poco. Entonces, ese es el problema. Se mantendrán seguramente las AFP en Chile, se mantendrá seguramente el agua privatizada, que es el único país del mundo que tiene todas las aguas superficiales y subterráneas privatizadas. Se mantendrán seguramente estos acuerdos internacionales nefastos para Chile, etcétera. Entonces, efectivamente, no hay mucha esperanza de un cambio profundo. Habrán algunas reformas, se profundizará un poco la democracia republicana sistémica, pero no esperamos ni siquiera un gran cambio en términos de modelo económico. Abner, muy claro, lo que estamos escuchando nos va desaznando bastante de cuál es la situación allá. Aunque ya lo explicaste en forma abundante, yo quiero insistir un poco, si podés hacer una imagen, de la diferencia que hay entre una Asamblea Constituyente y una Convención Constitucional. Te pregunto, porque en la Argentina en la Constitución existe la Asamblea Constituyente que está integrada, cuando se convoca, por el doble de la suma de todos los diputados y senadores, más o menos unos 600 convencionales, y que tiene amplias facultades. Se constituye en una Asamblea soberana, puede hacer lo que disponga la Asamblea. ¿Cómo sería prácticamente la Asamblea Constituyente a la cual no existe en Chile en este momento, pero que han hecho referencia? Claro, efectivamente una Asamblea Constituyente lo que busca, dentro de la organización republicana histórica, lo que busca es que este poder que cada individuo, cada individuo tiene en la sociedad y que de acuerdo a los teóricos pone a unos en contra de otros, esto de el hombre es el lobo del hombre, entonces organizar esta diversidad de intereses y esta diversidad de poderes en una sociedad política. Y la organización de esa sociedad política, para los teóricos del Estado burgués, son efectivamente un Estado con poderes divididos, entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y por otro lado una carta, una ruta gruesa, estratégica de navegación, una carta fundamental o una constitución política, que sería este gran acuerdo social, este contrato social. Y eso debiese emerger en esa teoría desde una asamblea, como tú has señalado en el caso de Argentina, soberana. Una asamblea soberana donde son elegidos una serie de representantes para discutir sin cortapisas, sin trabas, sin límites. En el caso de Chile, claro, tenemos mucho menos población, pero de todas maneras el número igual es significativo, lo que tú me comentas, si allá son 600, acá son 155. Si allá es con amplios poderes, acá es con poderes limitados. Si allá es soberana, acá es dependiente del poder judicial y dependiente de algunas leyes de amarre de esta modificación que se hizo a la constitución para permitir esta convención constituyente. Entonces, son diferencias muy grandes. Lo que acá se puede discutir está absolutamente predeterminado y lo que no se puede discutir también. Pero además, hay un elemento que es súper importante tener en cuenta y que es que se acordó un quórum extremadamente alto para ir proponiendo los párrafos de redacción en esta propuesta de nueva constitución. Y el quórum de acuerdo es de dos tercios. Es decir, de los 155 elegidos y elegidas para conformar esa convención, tienen que haber más de 100 que estén de acuerdo para que se puedan ir avanzando en las redacciones de la propuesta. Eso significa que basta un tercio para vetar cualquier cambio progresista, anticapitalista, antineoliberal, revolucionario, en fin. Con un tercio basta. Entonces, muchos se contentaban y decían bueno, pero la derecha obtuvo un 20% solamente. Y claro, la derecha obtuvo una votación muy escuálida, muy baja, pero estamos hablando ahí de la derecha organizada en partidos, de la derecha tradicional. Sin embargo, en Chile el bloque dominante va mucho más allá de la derecha tradicional. El modelo económico neoliberal ha sido perfeccionado por amplios sectores de la actual oposición en Chile, de la exconsertación, por ejemplo. La democracia cristiana, el partido por la democracia, el partido radical, el partido socialista han sido parte de la defensa de la constitución de Pinochet. Increíblemente han sido parte de la defensa del modelo económico neoliberal. Entonces, no es sólo cuántas votaciones obtuvo la derecha, sino que cuántas votaciones obtuvo el bloque dominante en su conjunto. Y ahí sí que tienen mucho más de un tercio, por lo tanto pueden vetar las cuestiones más progresistas. Y ahora otro elemento, en esta convención han salido electos un número no despreciable de compañeros de una lista que se conformó que se llama lista del pueblo y un número muy grande de independientes. Pero nuevamente lo mismo, en la lista del pueblo y sobre todo entre los independientes, hay muchos que son de derecha incluso, pero sobre todo hay muchos que no están dispuestos a hacer cambios profundos, que creen que es arriesgado, que creen que no es el momento, entonces van predispuestos a plantear algunos cambios como más bien por encima. Entonces, tenemos una derecha golpeada, pero tenemos un bloque dominante que mantiene una capacidad importante de maniobra, de veto en la convención y de acción dentro de la política del país durante muchos años. No hay una derrota o una caída del bloque dominante. Y esto básicamente por otro elemento súper importante, y es que el bloque de los dominados y dominadas, los pueblos en Chile, esta gente que salió en la revuelta a manifestarse masivamente por millones y millones de personas, no estamos constituidos como tal, no estamos constituidos como pueblo. El efecto permanente del golpe de Estado del 73 y de las políticas neoliberales, sobre todo lo que tiene que ver con los valores, con la cultura, han afectado enormemente a nuestra población, a nuestros pueblos, y entonces no hay una constitución, no hay una identidad de grupo, no hay una identidad de clase. Entonces, claro, ahí es fácil estar divididos, divididas entre los dominados y dominadas, estamos divididos, y aparte de eso, poco organizado. Entonces, poco organizado y dividido es pequeño el daño que le hacemos al bloque dominante. Y efectivamente, cuando yo digo que los grandes ganadores de las últimas elecciones son este sector reformista, me refiero a un segmento de los pueblos, a una parte de los sectores populares. Pero la otra parte no está ahí representada, es más, la otra parte mayoritariamente no fue ni siquiera votar, no llevó candidato o candidata. Entonces, la constitución de este segmento del pueblo. Dime. ¿Cómo está la situación del movimiento de masas, digamos, del bloque del pueblo, ¿cómo está el tema de la movilización? ¿Qué podemos esperar que pueda, cómo puede responder el pueblo ante este análisis que estás haciendo y la posibilidad de que esto vaya por estos carriles? Claro. Mira, la movilización en Chile en la revuelta fue tan amplia, tan transversal, que se movilizó el segmento más, que está por transformaciones profundas, estructurales al modelo y al sistema, se movilizó aquel sector del pueblo que está por transformaciones sólo al neoliberalismo, el sector más socialdemócrata, más reformista, incluso se movilizaron sectores del bloque dominante, que están en desacuerdo con el centralismo, la política, o con el excesivo presidencialismo, etc. Entonces, fue una movilización muy transversal. Pero, la ausencia de pliegos de demandas claras de los pueblos, la ausencia de programa político, la ausencia de objetivos políticos, y sobre todo la ausencia de organización por parte de los sectores populares, provocó que la revuelta fuera derrotada rápidamente. La revuelta fue derrotada más o menos un mes después de iniciada, y lo que continuó después fue una protesta popular potenciada respecto de lo que venía antes del 18 de octubre, una progresa popular mucho más masiva, pero nunca tanto como fue la revuelta. Y eso, de alguna forma, fue contenido, fue contenido, no fue terminado, fue contenido por efecto de la pandemia. Entonces, hoy día está latente esta rebeldía, está latente este descontento, está latente esta potencialidad de movilización, pero contenida por las medidas de la pandemia, y además por este factor que yo te mencionaba, de la desorganización y la falta de objetivos políticos claros. Entonces, ese es el gran desafío en Chile. El gran desafío es que el sector no socialdemócrata del pueblo, el sector no reformista, el sector no sistémico, el sector anticapitalista, se organice, se estructure, genere alianza, visibilidad, propuestas políticas. Ese es el gran desafío, y hay algunos pequeños avances en eso, sobre todo en algo que quiero hacer mención precisamente por lo que ustedes conmemoraban hoy, algo que planteaba Santucho en este texto del poder burgués y el poder revolucionario, cuando él señalaba que el poder se va constituyendo por abajo, de una manera más o menos dual, más o menos paralela con el poder burgués, se va constituyendo en el trabajo vecinal, se va constituyendo en la resolución de los problemas concretos en un territorio específico. Y eso en Chile, solapadamente, pseudo-clandestinamente incluso, tiene una experiencia muy larga, muy larga, muy profunda, que se mantiene y que se ha retomado con la revuelta y se ha retomado con la pandemia. Las ollas comunes, los comprando juntos, los huertos urbanos, es una cuestión que se mantiene ahí latente y que normalmente estos sectores de la población no se entusiasman mucho con las elecciones, pero sí mantienen este entusiasmo de la participación comunitaria. Entonces, a partir de esa organización comunitaria, que hoy día es minoritaria, podría irse aumentando una organización y entonces tener más presencia organizada y en movilización. De momento, producto de la pandemia, insisto, y de las medidas represivas, esto está todo como contenido, pero latente, latente, sin ninguna duda. No hay grandes movilizaciones, pero hay un enojo grande y se están estructurando por ahí algunos pliegos de demanda y seguramente se presentarán movilizaciones a futuro en la medida, sobre todo, que se profundice la crisis económica y el descontento con este proceso constitucional que, como decía, no irá muy al fondo. Amner, muy clara tu exposición, por lo menos creo que Mauro va a coincidir, que nos diga un programa muy claro de cuál es la situación, bueno, en Chile, después de las megaelecciones, y te saludamos porque ya nos pasamos dos minutos de la hora, pero totalmente agradecido por tu participación en Radio Rebelde y en Todos los Juegos. Gracias a ustedes, compas, y para adelante nomás con las luchas en Argentina, un abrazo grande y mucha fuerza para la Radio Rebelde y el programa Todos los Juegos.